bueno y llegó el momento lo prometí de deuda llegó el momento de los saludos de chaca chaca estamos red y estamos red y estamos redial chaca pero antes quiero enviar yo unos saludos a doña ana y ángelo de la barria de las monjas en a torrey a franklin iris pilar angelito júnior y ani y henry de allá del restaurante carelli de más de amigo mateo y ya yo estoy listo estamos red y contigo bueno vamos para los saludos aquí en puerto rico gana pero vale mira antes de nada aguantan me los saludos allí por favor este yo si yo me quiero dar el guille como yo voy a hacer el saludo tú me los aguanta y yo sí por favor un saludo al dj que me está aguantando los anuncios vamos para los anuncios en puerto rico gana carmen mojica ya recibo en familia aplausos jose padilla y su suegra carmen figueroa la gemela la gemela de patilla beti javier de carolina yadira guicho y daniel joseli cupay de cupay virginia cruz y su padre carmen río dale dale rápido muévelo ángel david morales de sabana grande javier de iris abran y alessandra gloria vélez de isabella tomar nieve que bien tú la aguanta cumple 89 años reina y eduardo del arre que están de aniversario bueno mi gente saluda papi a mami a todo el mundo en puerto rico puerto rico gana regalando dinero el chaca vamos una pausa vengo allá de puerto rico gana duro el chaca